Bienvenido nuevamente a Riglight. ¿Has oído hablar sobre un anime que por excelencia ha abordado las pandillas japonesas? No hay mejor forma de conocer más a fondo uno de los animes más populares de la última década que con los 50 datos más interesantes y temibles sobre Tokyo Revengers. Sin más preámbulos, comencemos. La Tokyo Manji está inspirada en Black Emperor. Esta fue una pandilla de motociclistas de Japón, también conocidas como Bozo Suku. Al igual tenían sus motocicletas, uniformes y banderas con la manji al frente. Liden Fins es una casa animadora muy joven fundada en 2012. Adaptó a Tokyo Revengers, pero también formó parte de la creación de Terra Force, Bastard, Berserk, Killing Bites y Tejina Senpai. Tokyo Revengers es un manga japonés escrito e ilustrado por Ken Wakui y fue publicado en la revista semanal Shonen de Kondasha desde marzo de 2017 hasta noviembre de 2022 y cuenta con 30 volúmenes. Wakui se ha enfocado más en serie de seinen, siendo este su primer trabajo del género shonen. En una entrevista, el mangaka admitió ser un fanático de las historias de Akira Toriyama aclarando de ser seguidor de la serie Dragon Ball. Se hizo una encuesta oficial y se obtuvieron los personajes favoritos de los fanáticos. Estos fueron Draken, Mikey y Mitsuya. También se hizo una encuesta para saber quién sería el mejor al casarse. Podemos ver a Draken como el mejor y a Kasutora como el peor. Hyoraki Tsutsumi armó la banda sonora de esta serie, pero no solamente de estas, también creó para series como Karakai Yosu no Takagi-san, Hyper Dimension y Dr. Stone. Hasta la fecha solo se han mencionado 15 pandillas que son Black Dragon, Bonten, Brahman, Demonios Gemelos, Dinozou, Yugen, Kanto Manji, Kodou Rengou, Moebius, Ragnarok, Rokuhara Tandai, Tenjiku, Tousan Winters, Tokio Manji y Valhalla. Es curioso porque dos de las bandas hacen alusión a la mitología nórdica, Ragnarok y Valhalla. Kisaki Teta es el antagonista principal de Tokyo Revengers. Su amor excesivo por Hinata le genera celos después de enterarse de que a ella le gusta Takemichi. Por lo tanto se va a espiarlo y se entera de que el sueño de este es ser el criminal número uno de Japón. Debido a esto se propone superarlo y convertirse en el criminal número uno. Así Hinata se interesaría en él. Wakui explica que en su época las pandillas eran su hobbit. Incluso en el instituto lo expulsaron un mes por mal comportamiento. Así que comenzó a trabajar en un bar de mujeres en el barrio de Shinjuku. Él cree que su inspiración de crear los matones como en Tokyo Revengers eran sus principios en vez de por el dinero. Quería hablar de una época en que los pandilleros tuvieran su propio estilo. En el cual pertenecer a una pandilla en su época tenía que ver con el folclor y la apariencia. A partir de julio de 2022 el manga tenía más de 65 millones de copias en circulación. Incluido 7 millones de copias fuera de Japón. Lo que la convierte en una de las series de manga más vendidas de todos los tiempos. En 2020 Tokyo Revengers ganó el 44º premio con Dasha Manga en la categoría Shonen. La película Light Backdown de Tokyo Revengers es una adaptación cinematográfica de acción en vivo. Esta se anunció en febrero de 2020. No obstante en abril del mismo año el equipo de la película había detenido el rodaje debido a la pandemia. Originalmente se estableció para estrenarse en Japón el 9 de octubre de 2020. Pero por fin se estrenaría el 9 de julio de 2021. Y se espera una secuela en 2023. Manji Rosano mejor conocido por todos los fans del manga y el anime de Tokyo Revengers como Miki. Es el segundo personaje más importante de la obra de Ken Wakui. Después de Takemichi Hanagaki. En muchas ocasiones toma el rol principal y también ha llegado a ser el antagonista en algún momento. Su pasado se toca de manera esporádica. Pues se conoce que sus hermanos Shinichiro Sano. Conocidos por todos como el líder de Black Dragons. Ema Sano, su medio hermana. Eizana Akurokawa, hermano adoptivo. Han sufrido un trágico desenlace. Pues todos ellos sufrieron una especie de maldición. Para Wakui fue difícil dibujar personajes con clase como Draken y Takemichi. Admite que tuvo muchos problemas para crearlos en un principio. Wakui dice que tenía pensado que Takuya Yamamoto debía suicidarse en vez de Aksushi Sendo. También había planeado que la historia fuera un thriller con mucho suspenso. Al principio se suponía que Takemichi debía retroceder en el tiempo para buscar en el pasado. Al que se convertiría en el asesino de Hina en el presente. Miki no existía. Y en este punto se suponía que Takemichi debía volver al presente. El mismo Wakui afirma que su anterior serie Desert Eagle iba en círculos y demasiado monótono. Incluso habiéndose forzado para contar una buena historia. Su shonen no tuvo éxito y es algo que quiere evitar con Tokyo Revenger. La persona que más respeta y admira a Miki es a él mismo. La Tokyo Manji fue fundada por Miki y Draken como líder y sublíder respectivamente. La pandilla está compuesta por 5 divisiones. En total cada división posee 25 miembros con un total de 100 miembros. Y con el paso del tiempo esta cifra iría aumentando. Las pandillas más grandes de Tokyo Revenger son Tokyo Manji con 100 miembros, Moebius con 150 miembros, Black Dragons con 200 miembros, Valhalla con 300 y Tenjiku con 400. En el episodio 12 se han omitido audios que fueron grabados y dejados al japonés. Como algunas reacciones de Alicia Vélez como Hinata y un grito clave de Takemichi que según Diego Becerril en su cuenta de Twitter fue grabado pero no usado en el producto final. En el episodio 13 de igual manera se omitieron muchos audios dejándolos en japonés, sin embargo esto solo sucedió con el actor de voz de Takemichi. El arco para enero de 2023 se llama Seiya Kensei o Christmas Shoudo. En un video promocional fue dada a conocer la tanda de episodios que tendrá la serie y también se muestran los diseños y una breve descripción de los personajes principales. El último logro de la serie fue anunciado en Twitter en la cuenta oficial japonesa. Ya que se vendieron 40 millones de los 65 millones de copias totales del manga, después de que el anime se estrenó en la primavera de 2021. Los editores del manga anunciaron previamente que Tokyo Revengers tenía una circulación de 40 millones en septiembre de 2021. Lo que significa que solo en los últimos 4 meses el manga ha movido más de 10 millones de copias. La comida favorita de Takemichi son las papas fritas conocidas en Japón como Oni Consome Punch. La de Miki es el dorayaki y taiyaki, la de Draken es el curry picante y la de Baji es el peyón yakisoba. En cuanto a Hinata, su nombre significa lugar soleado y su apellido Tachibana significa naranja. Le gusta el cacao y su especialidad es tocar el piano. Su animal favorito es el delfín y sueña con ser enfermera. Wakui ha revelado que cuando un personaje suyo llora, él también lo hace. Vaya sentimientos tiene Ken Wakui, ¿no? La moto que utiliza Maiki es una Honda CB250T. El motivo por el que Maiki utiliza una moto tan emblemática es debido a que representa un valor sentimental por su hermano. Después de su muerte, quien era dueño de una tienda de motos. Takemichi también posee una moto similar a la de Maiki. La moto de Draken es una Kawasaki Zephyr 400. Draken tiene una afición exagerada por las motos y su sueño es montar una tienda de motocicletas. Así como manejar motos y convertir la parte inferior de su cuerpo en una motocicleta. La idea de formar una pandilla de motociclistas fue de Baji. Su sueño es abrir una tienda de mascotas y ser amado por los animales, sobre todo por los gatos callejeros. Llegando incluso a dormir con ellos. Tiene un gran respeto por su madre y no le gusta hacerla llorar. Y como otro dato extra, ella es la persona que más teme. En cuanto a los cumpleaños de algunos personajes, los ordenamos por el de Mitsuya es el 11 de febrero, el de Naoto el 12 de abril, Hinata 1 de mayo, Draken el 10 de mayo, Takemichi 25 de junio, el de Maiki es el 20 de agosto, el de Shuji Atma el 27 de octubre, el de Baji el 3 de noviembre, el de Aksushi el 2 de diciembre y el de Chifuyu es el 19 de diciembre. Dentro de la historia hay un uso frecuente de desarrollo de personaje a través de la muerte, por lo que por ello hay tantas escenas que son representadas con la frustración, la depresión y la desesperación. Contando estas como indicaciones de que la franquicia tiene cierta psicología. El personaje de Draken tiene cierto grado de dificultad a la hora de hacer su cabello. Aquí hay una imagen donde podemos ver las etapas en las que Draken tiene que pasar para terminarlo. Lo que posee la Tokyo Manji ha recibido muchas críticas pues la confunden con el símbolo nazi. Sin embargo, la esvástica es el nombre del símbolo que hace referencia a la suerte, bienestar y fortuna. Este símbolo es usado en el hinduismo simulando las agujas del reloj, para representar la evolución del universo a través del dios Brahma. Mientras que el símbolo al revés representa lo contrario, la involución o destrucción del universo a cargo de Shiva. La adaptación del manga de Ken Wakui superó las ganancias de títulos como Godzilla vs. Kong, Rápidos y Furiosos 9 en el mercado japonés. La voz de Takemichi es Yuki Shin, quien es un actor de voz destacado que ha interpretado a Naksuo Todoroki de My Hero Academia. Que por cierto, los invitamos a ver nuestro video de los 50 datos de My Hero Academia. También interpreta a Alikaun en Beastars y Yuki Yoshida en Given. En español lo interpreta Diego Becerril. La voz de Manji Rosano fue hecha por Yu Hayashi, quien interpreto a Sojoshi Edano en Mod Psycho 100 y Takuma Ino en Jujutsu Kaisen. También Miki fue interpretado por Feirus Ai de niño y en español por Emilio Treviño. La voz de Ken Ryugi fue hecha por Tatsuhisa Suzuki, quien se destaca por la voz de Makoto Tachibana en la franquicia de Free, así como también ser vocalista de la banda Old Codex. Traken también tuvo otros intérpretes como Masaya Fukunishi y Shizuka Ishigami de niño. Y en español fue hecha por Victor Ruiz. La voz de Hinata Tachibana es Asumi Waki, quien interpretó el papel de Sanae Katagiri en el videojuego Idol Master Cinderella Gears, así como una infinidad más de personajes. Y en cuanto a nuestro querido doblaje en español es Alicia Vélez. Tokyo Revengers es el segundo manga más vendido del 2022, detrás de One Piece y por delante de Spy for Family. El nombre de Takemichi significa Take de bambú y Mishi de carrera o camino. Su habilidad especial es resolver acertijos y su sueño no lo recuerda. En el manga de Tokyo Revengers el diseño de los personajes cambia después de los acontecimientos de Mobius. Antes era más realista y pasó a ser más sencillo. Este cambio tal vez sea por cuestiones de marketing. En una entrevista se nos revela que el personaje favorito de Wakui es Hinata. Cuando Senju hizo su aparición en el manga por primera vez, todo el mundo pensaba que era un chico. También se nos revela que su nombre en japonés significa Sen de mil y Yu de residencia. La persona que más respeta y admira a Mitsuya es Coco Chanel, una diseñadora famosa conocida en todo el mundo. Tokyo Revengers debería haber terminado en el arco de Tenjiku. La trama está dividida en ocho arcos argumentales. La habilidad especial de Mitsuya es que puede reconocer cualquier tipo de tela solamente tocándola. Draken y Mitsuya son llamados los dragones gemelos, ya que traen el mismo tatuaje en la cabeza. Tokyo Revengers tiene una miniserie que se llama Chibi Rive, la cual se distribuye en YouTube. Donde se cuenta la vida cotidiana de los personajes, con un estilo de animación chibi. Y llegamos al final del video. ¿Te gustaron estos datos sobre Tokyo Revengers? ¿Te sabes algún dato que no salió en este video? Si sabes alguno, déjalo en la caja de comentarios. Como siempre, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu me gusta para seguir traiendo contenido similar a este. Nos vemos en un próximo video.